Las correcciónes que me dio la maestra, Pascarina, me sirvieron para corregir unas cosas muy específicas, por ejemplo, que siempre estoy tomando partes de lanza clásica que no necesariamente tienen un lugar en esta técnica. En las escuelas y en las escuelas que se trata de un lugar en las escuelas, la gente puede tener un lugar más grande de las escuelas. Pero si no empiezas a construir la fuerza, también puede variar las dimensiones del mundo de la arte en general.